De manera grosera y sin tener datos de operativos cotidianos, así se conduce Roberto González López, delegado del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, pues al ser cuestionado sobre los resultados de sus funciones, dijo no saber ni dónde está parado. Asimismo, minimizó el aseguramiento de 40 indocumentados ocurrido en julio pasado, cuando viajaban en un autobús en el tramo de la carretera Fericpecario-Puerto-Tulum, pues dijo que fue un caso no común en el estado, lo que no alarma a las autoridades. En breve entrevista, pues dijo que tenía otro evento importante, el funcionario federal aseguró que mantienen operativos constantes en la zona sur para detectar a posibles extranjeros con estancia ilegal en la entidad. ¿Qué tanto ha disminuido, señor, el tema de las fugas y toda esta situación que se daba en la migración? Pues yo ahorita no puedo continuar con esto, tengo que ir a otro evento, en otra ocasión con mucho gusto. Si lo hacen la solicitud a través de la dirección de comunicación social, ellos me programan una entrevista y la hacemos completa con mucho gusto. ¿Hasta cuántas personas tienen registradas de que llegan de manera mensual? No lo tengo en este momento el dato, si tengo que salir. Cuestionado sobre la situación por el cruce de centroamericanos a través del río Hondo, dijo que esto es mínimo y se atiende, pero es evidente que en aquella zona la presencia del Instituto Nacional de Migración es nula. Además, señaló que si se realizan operativos respecto a la cantidad de personas que ingresan al país con las que son rechazadas por no contar con documentación, este número es despreciable una cantidad muy pequeña. Para Notivision, César Castilla.